Y se me anda buscando la ley Porque maté de manera ilegal La que burló mi querer ¡Ay, pues su chingada madre! Y dice que no sabe cantar segunda En un momento de celos maté Cegado de sentimiento y dolor La que burlara mi alma y mi ser Me da en mi corazón Y hasta en el cielo juzgada de Dios Si allá de lo alto si acaso me ve Sabrá la ingrata que tuve razón Sabrá cuando la adoré ¡Ay, ay, 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 ay! Este viernes, señores, en el Domo Care Somé a esa fantasma con Rosendo Cantú Lo careta de Henares, señores Y los dos carnales Y mi compas Agar va a llegar en una avioneta Cessna ¡Ay, no, ay, ay, ay! ¡Ay, no, ay, ay, ay! ¡Ay, no, ay, 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 ay! Este sí que le playó, yo pago ¡Ay, ay, 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 ay! Y sabor de engaño Yo siento en tus labios Y cuando me besas ¡Ay, ay, 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 ay! De esa manera De esa manera Y yo te agradezco ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, qué chingada! ¿Estás viendo? Viejo Brinco las trancas un güey Pa' decir cómo empezarán Pero se dio cuenta el güey Que el corrido dedicaba Era pa'l padre Arturo el rey Se fue pa' un baile chihuahua No se hagan bolas culebras Ya saben quién es el chaca No porque vean la fieledad Quieran ordeñar la vaca Si les gustan las panelas No se porten como rata Vengo de huerta chiquita Pero de aguacate grandes No se me enreden con pitas Que la leña está que arde Veinticuatro horas al día Respetenme a mi compadre